Hola queridos amigos de youtube, yo soy Alfredo Mata, desde muy chico siempre me he preguntado por qué los aviones de pasajeros no tienen paracaídas, casi siempre que miraba una película y habían aviones militares involucrados, jets, f-16, etc, casi todos tienen asientos eyectores para sus pilotos, entonces yo me pregunto, me pregunté por muchos años, por qué los aviones de pasajeros pues no contaban con esa misma tecnología, bueno, estuve investigando por internet y me encontré una página que más o menos explica por qué no es muy conveniente tener paracaídas en los aviones comerciales, bueno, en la página se explica que los aviones comerciales están presurizados, los aviones de combate por lo general los pilotos tienen mascarillas de oxígeno, bueno, primeramente se tiene que despresurizar el avión comercial y bueno, dada la altura a la que se está volando, una persona normal se desmayaría en cerca de 30 segundos por la falta de oxígeno, evidentemente, además que se debe de tomar en cuenta que a esas grandes alturas las temperaturas rondan cerca de los menos 60 grados centígrados, bueno, esto provocaría una niebla color blanco debido a que la condensación de la humedad comienza a surgir y evidentemente no se podría ver nada, bueno, esto sin tomar en cuenta que para poder salir los pasajeros se deben de organizar para caminar por el pasillo de manera tranquila y ordenada y esto es bastante complicado debido a que cuando un avión sufre un desperfecto pues todo el mundo entra en pánico, además hablan de otros puntos que yo la verdad nunca me había puesto a pensar como además de tener un paracaídas se debe de tener al menos una balsa inflable debido a que mayoritariamente los aviones caen en agua no en tierra, entonces bueno también en la página dicen que si alguien pretende pasar un paracaídas de manera pues personal como si fuera maleta de mano, se va a llevar bastantes problemas debido a que debe de pasar por los rayos X y en los aeropuertos no te permiten ese tipo de artilugios, bueno es un tema bien interesante que yo la verdad tenía mucha curiosidad y nunca me había puesto a pensar con calma porque no podemos entrar con paracaídas en los aviones comerciales, pero bueno, si alguien trabaja en una aerolínea y tiene algún punto de vista interesante me gustaría que lo compartieran yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien y Mantén. Lceğimcules release 8